Muy buenas a todos, soy el maestro Fidel de ajedrez Pablo de Azmiño y en el vídeo de hoy os voy a enseñar la polémica partida entre Zuleminov y Magnus Karsen. Esta partida ha sido disputada en la segunda ronda del Abierto de Qatar y ha tenido mucha polémica en las redes sociales debido a que mucha gente ha acusado a Zuleminov de hacer trampas. Y hoy os voy a enseñar la partida. La partida ha sido con D4, caballo F6, C4, E6 y las blancas han combinado con caballo F3, jugada muy natural, también puede haber seguido con caballo C3, dando pie a por ejemplo la ninzo india o podrían haber seguido las neras con D5 perfectamente, pero ha jugado caballo F3, una línea muy utilizada. Magnus Karsen ha optado por B6, optando por la india de dama. Las blancas aquí pueden realizar bastantes jugadas, una muy interesante es G3, jugando después con alfil G2, en roque corto y con ideas con D5 y caballo E5 rápidamente. Pero Zuleminov ha optado por jugar una línea un poco más secundaria, pero que también es muy principal, de hecho es la segunda, que es A3. La idea de esta jugada es sacar el caballo C3 y evitar que nos hagan alfil B4, ya que puede ser un pelín molesto alfil B4 seguido de caballo E4 tocando el caballo de C3. Aquí Magnus Karsen ha jugado la interesante jugada alfil A6, que es muy común, ya que toca el peón de C4 y obliga a las blancas a defenderlo. Zuleminov ha jugado con dama C2 defendiendo el peón de C4, también era muy interesante jugar con E3. Entonces Magnus Karsen aquí ha realizado alfil B7 y vosotros podéis pensar que es una pérdida de tiempo, porque podría haber hecho alfil B7 directamente y deja la dama en D1. Sin embargo, al hacer alfil A6 y dama C2, alfil B7 ha dado un tiempo a las blancas ya que tiene la dama en C2. Pero la idea de ahora hacer alfil B7 es que, por ejemplo, si ahora caballos C3 como han jugado, ya las negras pueden seguir con C5. Sin embargo, si nos damos cuenta aquí, si hubiese jugado alfil B7 y las blancas juegan con caballo C3, ya C5 no es tan dura, ya que D5 es muy molesta, ya que la dama defiende el punto D5, el caballo y el peón. Entonces ese peón está totalmente defendido y las blancas tienen mucho dominio del centro. Sin embargo, con alfil A6, dama C2, ya ese D5 no existe, porque si D5 capturan, capturan y básicamente se quedan con peón de más. Entonces C5, la blanca ha continuado con E4 buscando el dominio del centro y las negras han estado por cambiar. Una jugada muy normal. Entonces Zuleminov ha capturado en D4 y Magnus Karsen al desarrollador alfil a C5, expulsando el caballito. Una jugada muy normal. Y las blancas se han retirado a F3. Básicamente ahora mismo estamos en una posición muy igualada, muy sana para ambos, en la que las blancas seguramente continúan con B4, expandiéndose por el flanco de dama. Y es una posición en la que cada uno va a jugar sus cartas. Vamos a ver cómo sigue. Caballo C6, jugada natural. Y B4, expandiéndose por el flanco de dama, alfil E7 y alfil B2. Un desarrollo natural. Ya las negras tienen todas las piezas desarrolladas. A las blancas les falta todavía el alfil F1. Y por otro lado tienen las blancas mucho más dominio del centro. Si os dais cuenta tienen todo esto ocupado. Dama B8, una jugada muy interesante. Y que es poco usual verlo entre jugadores más principiantes. Es una jugada poco común, pero muy buena ya que Dama B8 controla toda la diagonal. Da posibles saltos de caballo, por ejemplo, caballo E5. Y aparte, por ejemplo, podemos jugar después con alfil D6, comunicando el alfil y la dama. Y es muy interesante. Por ejemplo, Dama C7 también estaría bien, pero el problema es que ya deja saltos de caballo B5 un pelín molestos. Por ejemplo, aquí ya caballo B5 debe ser molesta. Por eso Dama B8 es una jugada muy buena. Zuleminov ha hecho torre D1, una jugada normal, presionando en la columna D. Manu Carse se ha enrocado. Alfil E2. Esto vamos a pasarlo un poquillo más rápido ya que aquí no viene la chicha. D6. Y enroque. Ahora mismo todo normal, posición igualada. Manu Carse ha hecho torre C8. Jugada muy normal ya que en este tipo de estructuras el peón de C4 siempre es más débil ya que el peón de D4 ya no puede defender al peón de C4. Entonces las negras pueden jugar con caballo E5 presionando el peón de C4. Es una típica estructura que se da mucho en las Marox. Entonces torre 1, una jugada normal, poniendo las torres en el centro. Y alfil F8, protegiendo al rey, dejando el alfil más seguro. Y simplemente las blancas han hecho alfil F1. Una jugada también muy normal, dejando la columna abierta. Y la posición es muy sana para ambos. Caballo E7, una jugada bastante normal ya que el caballo en C6 ya hacía poco. Y haciendo caballo E7, ya las negras están dirigiendo el caballo a G6, donde tiene saltos como caballo F4. Y aparte ya el alfil cobra vida. Entonces, aquí las blancas han hecho una pensada bastante larga de aproximadamente 20 minutos. Y caballo F5, una jugada muy dura. Ya que si os dais cuenta, está presionando el peón de D6. Y aparte está dando vida al alfil. Y además, en algunos casos, defiende el peón de C4. Que ahora mismo está defendiendo por el alfil, pero no está mal defenderlo. Entonces, aquí las negras tienen varias opciones. Una de las opciones podría ser caballo G6, defendiendo el punto D6 con el alfil. Pero esto no le ha gustado a Carlsen, ya que tras alfil por F6, G por F6, se queda con una estructura un pelín débil. Y yo creo que habrá calculado esto a Carlsen y le parecía bastante incómodo. Entonces ha optado por jugar caballo E8. Que según la máquina es un pequeño error. Ya que, hombre, tiene sentido que sea un error. Ya que se queda muy pasivo. Y en este tipo de posiciones, como te quedes muy pasivo, te van a pegar una que va a ser mortal. Porque si os fijáis, tiene ya la torre en A8, en B8, en C8. El alfil, el caballo E8, es que literalmente tiene todas las piezas en las dos primeras filas. Entonces, caballo E8. Y ahora ha llegado una muy fuerte jugada del blanco, que es caballo G5. Caballo G5, la idea es que está presionando F7, H7. Y está dando pie a posibles sacrificios, como por ejemplo en E6. Mira, pues si os dais cuenta, una posible amenaza puede ser E5. Y ya con la dama estamos tocando el punto H7, tanto con la dama como con el caballo. Entonces, aquí las negras han estado por hacer caballos E6, ya que les molestaba mucho ese E5. Porque es que E5, cuando eviten el mate, es decir, E5, evitas el mate y coman D6. Entonces, caballos E6, parando la amenaza. Y entonces, aquí las blancas han continuado con E5. Una muy fuerte jugada, ya que están abriendo la posición y dando pie a posibles ataques. ¿Cuál es la idea de E5? Lo primero de todo, ¿qué pasa si capturas? Pues si capturas, para empezar, estás perdido. Ya que al fil por E5, las negras no pueden capturar en E5, ya que es mate en H7. Y entonces la dama queda totalmente encerrada. Y nos quedamos con dama de más. Si vos, por ejemplo, caballo por E5, simplemente mate en H7. Entonces, ya para empezar, las capturas no valen. Así que E5 parece muy fuerte. Además, estamos haciendo una amenaza muy fuerte, que es H4 y H5, presionando el punto H7. Las negras aquí han optado por cerrar la posición con D5. La máquina la ve un pequeño error. Y Manu Karsen tenía que haber jugado mejor con al fil C6, dejando un poco la tensión en el centro. Aunque la posición ya es muy, muy incómoda. Ya que, por ejemplo, tras H4, ya Manu Karsen aquí va a sufrir mucho. Pero D5 parece normal cerrando la posición. Por aquí es que ha sacado un jugador, Zuleminov, que ha sido de película. Ha sido dama B3. ¿Y cuál es la idea de esta jugada? Pues tiene... Mil ideas, vamos. La primera idea es, está presionando el punto D5. Pero es que hay una idea oculta, que es dama H3, pasando la dama por la fila, y presionando el punto H7. Pero es que además también se puede ir a F3, presionando el punto F7. Entonces es una jugada que está haciendo tres amenazas a la vez. Manu Karsen ha hecho al fil E7, expulsando el caballo de G5. Ya que el caballo de G5 es la mejor pieza que tiene Zuleminov. Entonces Manu Karsen ha intentado echarlo. Pero aquí es cuando ha venido el primer bombazo de Zuleminov. Bueno, parar el vídeo, a ver si conseguís sacar la jugada. Es muy poco probable que la saquéis. Pero a ver si conseguís sacarla. Parar el vídeo, a ver si lo veis. Bueno, aquí la jugada es caballo por F7, un bombazo. La idea aquí es, básicamente, las negras tienen aquí todas las piezas en un cuadrado, prácticamente. Entonces han metido un sacrificio, aprovechando que las piezas están justo en el otro lado del tablero. Si os fijáis, las piezas más importantes están para este lado del tablero. Entonces ha conseguido sacar el rey. Y ahora con la dama, los peones y las torres, ese rey va a bailar bachata. Entonces caballo por F7, rey por F7 y C por D5. Bueno, si os dais cuenta, el sacrificio ha sido de tres puntos del caballo a cambio de un peón. Es decir, simplemente dos peones. Y ahora C por D5, jugada fuerte, abriendo la posición. Ya que cuando metes un sacrificio y quieres atacar al rey, tienes que abrir la posición para ir a por el rey. Es decir, no te puedes poner aquí a jugar pasivo. Entonces C por D5, jugada muy fuerte. Si aquí Manu Karsen se queda quieto, simplemente vamos a hacer D6 y D7, consiguiendo una muy buena posición. Incluso D por E6 también parece muy buena. Aquí Manu Karsen ha seguido con alfil por D5 y aquí el Suleminov ha metido torre por D5, otro bombazo. Ha sacrificado un caballo y una calidad. Es decir, ha sacrificado ya una torre limpia. Y aquí las negras han continuado con E por D5. Suleminov ha seguido con dama por D5 y las negras están obligadas a hacer rey F8, jugada única. Y aquí si nos ponemos a pensar a lo bruto, tenemos torre de menos a cambio de dos peones. Pero si os dais cuenta, estas piezas valen menos. Y encima el rey aquí, más solo que la una. Esta posición tiene muy buena pinta. Tenemos amenazas como alfil C4. Después podemos traer el caballo ruta D4, ruta E6, la dama F3. Podemos meter en algún momento E6 activándola alfil. Tiene muy muy buena pinta. Las blancas han hecho caballo D4 trayendo el caballo y dando pie a caballo E6 que tiene muy muy buena pinta. Por ejemplo, las negras aquí podrían pensar, es decir, si por ejemplo se quedan quietos, hago caballo E6 y me quedo muy muy bien. Entonces aquí las negras podrían hacer caballo C7, tocando la dama y evitando caballo E6. Pero aquí está la fuerte jugada dama F3 hacke. Si rey E8, bueno, simplemente aquí podemos hacer alfil C4 y estamos matando al rey. Pero si por ejemplo rey E8, ahora estamos ganando con caballo C6. Si la dama no se mueve, no la comemos. Y si dama B7, wey, caballo por E7 ganando la dama. Entonces nos quedamos totalmente ganados. Por lo tanto aquí la única jugada que tienen las negras es caballo F4, la que jugó Macro Skarsen. Entonces aquí continuó Soleminov con dama F3 presionando el caballo que está clavado. Las negras siguieron con rey E8, quitando el rey de la clavada y simplemente Soleminov capturó. Aquí Macro Skarsen siguió con dama B7 intentando traer la dama para defender al rey. Pero ya era demasiado tarde y es que Soleminov está totalmente ganado y encima jugó de 10. Vamos, de hecho Soleminov tuvo una precisión en la partida de un 97% y jugó un nivel de 3000 de elo. Es decir, es una de las mejores partidas del año prácticamente y encima lo ha hecho contra el gran maestro Macro Skarsen, que es el mejor jugador de la historia. Caballo F5, jugada muy fuerte. Tiene muchas ideas. Primero está trayendo una pieza al ataque. Segundo, está haciendo, por ejemplo, en algún momento tiene sacrificios como caballo H6. Tiene ideas como alfil C4 ya que al quitar el caballo de D4 deja libre la fila a la dama y entonces alfil C4 es una jugada muy interesante. Después encima quita una pieza de la diagonal del alfil de B2 y por ejemplo E6 ya está activando el alfil. Entonces las negras aquí siguieron con B5. ¿Por qué? Porque la idea de caballo F5 sobre todo era alfil C4. Entonces B5 evitando alfil C4. Pero aquí viene otro bombazo de Soleminov y es alfil por B5. Ya que si dama por B5 simplemente caballo por E7 y cuando rey H8 jaque mate. Entonces alfil por B5 las negras no pueden capturar en B5. Aquí le estaban haciendo un baila a Manus Karsen que ni suprime al 31 la verdad. Entonces alfil F8 y las negras están literalmente para abandonar. Aquí Soleminov le metió alfil C4 jaque. Aquí vamos a pararnos a pensar un momento. Si nos damos cuenta ya no hay ni sacrificio ni nada porque tenemos... Vamos con ta pieza. Caballo, caballo, alfil, alfil, dama, dama, torre, torre. Tenemos calidad de menos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 peones de más. Es decir, ya tenemos ventaja material. Es decir, simplemente si torre por C4, dama por C4, dama F7 y aquí estamos completamente ganados. Por ejemplo, podemos hacer dama por F7, rey por F7 y simplemente tenemos una ventaja material. Y encima de piezas que están todas las piezas de la primera fila. Y aquí simplemente alfil F8 hizo Manus Karsen. Y alfil C4, rey H8 y aquí pegó un bombazo. Suleminov, que es la jugada caballo H6, fulminando la partida y Manus Karsen abandonó. Ya que estamos tocando caballo F7 apoyado por el alfil, ya que cuando rey G8 va a retirar el caballo, por ejemplo, a D6 y se va a capturar la dama. Y además, si captura en H6, dama por F8 mate. Bueno, espero que os haya gustado esta pieza de partida del gran maestro Suleminov. Yo por lo menos no lo conocía y la verdad es que después de esto habrá que conocerlo. Espero veros en la siguiente, no olvidéis suscribiros, darle a la campanita y si tenéis alguna duda ponedlo en los comentarios. Os veo en la próxima, un saludo.